del INE, pero esto del INE pone la cosa muy interesante porque está ya involucrado el Poder Judicial, quien definirá el futuro del Plan B de Reforma Electoral que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador, y veía, Manuel, uno de tus comentarios en redes sociales. Hace un par de horas escribías que el Poder Judicial es un lastre para este país, lo que terminó evidenciando el cambio de régimen en México, las muchas inoperancias y corruptelas de jueces, magistrados y ministros. Lo mencionabas por el caso Lozoya, que también a mí me tiene con el Jesús en la boca, pero será el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que defina la derrota o la gran victoria para estos que hoy aplauden el regreso del mundo Jacobo al INE, Manuel. Sí, digo, pero más allá de lo que resuelva la Corte, pues ya tiene ganado esa batalla López Obrador por el hecho de que si le da un revés la Corte y echa abajo el Plan B, López Obrador va a decir, ya ven cómo son lo mismo, hay que luchar contra el Poder Judicial, el INE, que son parte de la misma mafia del poder, como lo ha venido diciendo, ¿no? Si avala el Plan B la Suprema Corte, pues va a avanzar la reforma de austeridad en el INE, ¿no? Entonces esa batalla para mí ya la tiene ganada López Obrador. A mí lo que me llama la atención es cómo se ha inflado mediáticamente el tema de Edmundo Jacobo con uno de los ridículos más grandes que hemos visto en la política mexicana recientemente con el llanto de Patricia Mercado porque habían destituido a Edmundo Jacobo y 15 días después ahí regresó para seguir, pues no sé cuántos años más, pretende quedarse Edmundo Jacobo en su cargo, los altos mandos del INE lo quieren dejar ahí hasta el 2026, no me queda del todo claro cuál va a ser su estancia ya bastante prolongada de 30 años en el Instituto Nacional Electoral y 14 en el cargo que tiene. Para estos que luego se quejan de que López Obrador se quiere eternizar en el poder, pues resulta muy curioso que sí permitan o sí estén como defendiendo a un funcionario que pretende eternizarse en un cargo dentro del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero a final de cuentas el tema con Edmundo Jacobo viene siendo un tema menor, o sea en cualquier momento si cambian los consejeros electorales lo pueden sacar sin mucho problema. Yo creo que más bien la oposición en México está tan necesitada de referentes que se están tratando de aglutinar y de cohesionar a partir de una causa como la del Instituto Nacional Electoral que lo que ha demostrado y ha terminado por evidenciar este cambio de régimen pues es que el INE siempre fue un instrumento de la derecha mexicana, del régimen neoliberal para instalar en México un simulacro democrático, una simulación de democracia marcada por una alternancia de bipartidismo de derecha, ¿no? Es decir que se alternaban el poder, el PRI y el PAN para tratar de impulsar un mismo proyecto económico, el proyecto neoliberal y siempre los grandes temas en el FOBAPROA, en las reformas estructurales pues siempre iban de la mano, ¿no? Cuando hubo un proyecto político que surgió y que ponía en riesgo ese modelo neoliberal pues es que vimos el fraude del IFE en 2006 con la llegada de Calderón que eso pues permitió que llegaran los García Luna al poder con todas las implicaciones que esto tuvo convertir a México en fosa clandestina y demás, ¿no? Y por si había lugar a dudas pues vino también el 2012 donde a mí me tocó cubrir la sesión de enero de 2013 cuando el entonces IFE validó la campaña de Enrique Peña Nieto, terminó avalando el Monexgate y la inyección monumental de dinero ilegal a la campaña con un voto de desempate del entonces consejero electoral Sergio García Ramírez que había dicho y él lo había confesado que tenía un conflicto de interés por su cercanía con la familia Fraga, uno de los operadores del PRI del Monexgate y acabó siendo el consejero electoral que eximió de responsabilidad a el PRI por la inyección tan monstruosa que se hizo de dinero la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces ahora es muy curioso que estos personajes nos vengan a decir que son guardianes de la democracia, ¿no? Cuando los involucrados en todos esos fraudes, el mismo Luis Carlos Ugalde, el mismo Felipe Calderón que convoca a marchar a favor del INE, los políticos del PRI y del PAN que han hecho cuanto fraude electoral se les ha puesto enfrente, pues ahora utilizan eso como una bisagra para tratar de aglutinar a otros sectores de la derecha mexicana. Pero a final de cuentas lo que termina evidenciando pues es que hoy el INE es en realidad un partido político de derecha, un partido político conservador que convoca marchas cuyos dirigentes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pronuncian discursos en contra del populismo en pleno proceso electoral. Es decir, este tipo de cosas son lo que normalmente hace un partido político, ¿no? Tratar de hacer política, que es a lo que se ha dedicado el nefasto Lorenzo Córdoba, que qué bueno que ya tiene los días contados y que ya no vemos la hora para que se vaya, pero el simple hecho de que se vaya a Córdoba no va a mejorar por sí mismo o como por arte de magia todos los problemas del INE. Hay muchos otros problemas y hay muchos otros políticos que van a permanecer enquistados en diversos aparatos del Estado y lo mismo estamos viendo con el Poder Judicial. Es decir, siempre hemos sabido que el Poder Judicial es corrupto en México, pero este cambio de régimen ha hecho más evidente la manera en que muchos jueces, magistrados y ministros que fueron o que llegaron a esos puestos gracias a la corruptocracia y a la mafia política empresarial que existía en México durante el régimen neoliberal, pues sí, están haciendo política también desde los aparatos de poder liberando a cuanto a cuanto criminal cae ahí tras las rejas. Entonces, pues se están acabando de evidenciar muchas de los antiguos vicios que desde hace mucho tiempo viene arrastrando el Estado mexicano que ya sabíamos que existen, pero el grado de complicidad, el grado de putrefacción, creo que nos ha sorprendido y no necesariamente para bien en muchos sentidos y lo cual hace necesario pues profundizar y radicalizar la agenda reformista que está planteando o que planteó López Obrador en su momento de cara al futuro. A mí me parece que se debe de radicalizar en muchos sentidos la agenda política de la 4T precisamente para atacar problemas como lo que estamos viendo en el Poder Judicial.